Bueno, un aplauso para John, por favor. Bueno, pues ahora viene la parte en la que yo me acorre un poco la guitarra. Yo siempre lo digo, yo no toco la guitarra, yo la porreo y hago canciones. Y luego ya otros la tocan bien. Y bueno, esta canción, que la cante yo solita, porque es muy impresionante e intransferible. Me voy a dedicar a mis padres, porque sí, porque les adoro. Y se llama Sinostaz y espero que os guste una copia. 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 No, 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 no